Vamos a ver si es cierto. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Ahora sí. Perdone usted por la interrupción que hemos sufrido. Pero estábamos hablando que aquí mucho reírse de Pablo Casado porque no se entera de nada, porque la energía solar es solamente cuando es sol... Y efectivamente él tenía parte de razón y justamente conseguir un método de almacenaje de esa energía es uno de los retos del gobierno de Sánchez. Bueno, es uno de los retos del gobierno de Sánchez, contando con que llega una tecnología y una materialización de baterías que las haga asumibles en capacidad y en precio, cosa que hoy por hoy no existe. Entonces, vamos a ver, lo que dijo Pablo Casado es literalmente cierto. Se podría dar sostenibilidad, continuidad, servicio, suministro de electricidad a un país como España en estos momentos en base a la, perdón por la expresión, melonada que hemos escuchado de que aprovechas las horas de sol y de viento y el resto te dedicas a cargar baterías, a cargar pilas, respuesta rotundísima no ni de coña, no ni de coña. Y efectivamente, como tú dices, Javier, hay un proyecto encima de la mesa que se presentó el 9 de febrero por parte del propio gobierno que lo confirma. Entonces, yo de verdad que ya no sé si escriben sin ver lo que escriben, si es que luego se les olvida, si tienen anuncia electoral o si es que directamente han caído ya en una especie de cajón absoluto de la ineptitud. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea. En estos momentos España tiene una potencia instalada total de 107,2 gigavatios. ¿Vale? Potencia instalada total, que esto es otro de los mitos. La gente dice, como tenemos 107 gigavatios, no pasa nada, siempre podremos utilizar los que queramos. No. De esos 107, hay un montón de ocasiones en las cuales tenemos centrales nucleares paradas por cuestión de mantenimiento, tenemos exceso de viento, con exceso de viento tampoco se puede aprovechar la energía eólica, tenemos bajadas de viento, tenemos momentos de noche. En la noche, efectivamente, como dijo Pablo Casado, en la noche va y resulta que no hay sol. ¿Vale? Es que yo de verdad que ya son cosas que ya no sé muy bien cómo discutirlas con la izquierda. Yo no sé en qué momento no se cayeron en la marmita de Obelix, se debieron caer en la marmita de Alaba, que debía ser la que te dejaba absolutamente atontado. Bueno, vale. La potencia instalada con 107 nos permite una potencia máxima diaria que ronda los 40 gigavatios. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad de explotación son 40 gigavatios. Bien. En estos momentos nosotros tenemos una potencia instalada de almacenamiento de 8,3. Eso es lo máximo que hemos conseguido. ¿Vale? Perfecto. Si lo calculamos con respecto a la energía que generamos, a la energía que necesitamos, ¿vale? A lo largo del año, el resultado final es que todo lo que hemos conseguido tirar de almacenamiento en España, en lo que llevamos de año, año 2021, ha sido el 1,08% de nuestras necesidades con el almacenamiento actual. ¿Vale? Ese proyecto del que hemos hablado pretende que desde aquí hasta 2050 se incremente. De aquí a 2050. No sé, sería conveniente que alguno de los de izquierdas que ha escrito sobre esto se dé cuenta de lo que estamos hablando porque que yo sepa, yo pago la factura de la luz día tras día, mes tras mes. Que yo sepa, yo la pago ahí. No me van a esperar para pagarla en 2050. Bien. Pues con las cifras en la mano de ese proyecto que, por cierto, tiene el utópico mucho, llegaríamos a cubrir el 3,9% de nuestras necesidades totales. Entonces, ¿me quiere alguien explicar si es que el plan de Pedro Sánchez consiste en que vayamos todos con una batería gigantesca pegada a la chepa? Porque a lo mejor ese es el plan. No lo sé. A lo mejor resulta que en la bicicleta nos van a poner a todos un adinamo, vamos a ir obligados a ir en bicicleta y vamos a tener que ir cargando pilas. No lo sé. A lo mejor ese es el plan. Hoy por hoy, con las tecnologías que hay y a los costes que hay, es literalmente imposible dar cobertura a ningún país con la majadería esa de durante el día cargamos pilas y por las noches las consumimos. Es evidente, Carlos, que hay que potenciar las renovables, hay que apostar por ese futuro, pero mientras eso llega debemos de garantizar nuestro suministro. ¿Qué tal si miramos a Francia? Resulta que Emmanuel Macron ha decidido invertir para construir nuevos reactores nucleares, además de los 56 que ya tienen funcionando en su país. En España recordamos que solo tenemos 7 y tienen fecha de caducidad. Mira, Javier, totalmente. Aquí hemos pasado de decir que la factura del alumno la entendía a nadie, a que determinada gente que no entiende nada de elecciones sobre la factura de la luz a todo el mundo. Vamos a ver. Las energías que tienen esta capacidad de variación tan fuerte como la eólica, como la solar, que en unos determinados momentos efectivamente te pueden generar electricidad a unos niveles, en otros directamente desaparecer, tienen un problema de lo que se conoce como estabilidad. Cada vez que tú tienes un problema de estabilidad en la electricidad, tienes que contar con algo que te estabilice. No solamente para garantía de suministro, sino para que no haya picos y valles que hagan imposible la explotación comercial de esa electricidad. Eso, a lo que yo acabo de aludir, ese tejido que te tiene que dotar de continuidad y de estabilidad es lo que tú acabas de mencionar. Esto lo ha entendido cualquier país que se lo tome en serio. Alemania está recuperando centrales para quemar carbón. Francia, efectivamente, está incrementando todavía más su parque de nucleares. Nosotros constituimos eso en base al gas natural, porque necesitábamos, donde hay una eólica, donde hay una fotovoltaica, necesitamos una que nos dé estabilidad y continuidad para evitar que haya picos y valles que destrocen el sistema. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nosotros optamos por una, que es el gas natural, que, oh qué casualidad, nos somete a los dictados de Rusia, nos somete a los dictados de Argelia, y encima, y para colmo, resulta que cada vez que hay picos, pues se dispara de precio. Si hubiésemos hecho lo que hizo Francia, que si te fijas, la única diferencia suya es que está un poco menos en el extremo de Europa. Es decir, ¿ellos son interdependientes de todo lo nuestro? Sí, pero un poquito menos que nosotros. Bueno, pues nosotros, siendo un poquito más interdependientes de la energía que nos puede llegar, entre otros, de la propia Francia, decidimos que erradicábamos la nuclear. Es una de las barbaridades mayores que hemos hecho y que nos está suponiendo un coste personal y geoestratégico brutal en nuestra política. El problema que tenemos ahora, Javier, es que restablecer un tejido de centrales nucleares, pues son 15, 20 años y a partir de ahí necesitas el periodo entero de amortización de esas inversiones. No, el problema es que si Felipe González no hubiera firmado la moratoria de nuclear en 1994, ahora no tendríamos que estar comprando gas a otros países. Pero efectivamente, a estas alturas, eso ya no se puede rehacer. Las nucleares, además, cuando ya tienen una fecha de desmantelamiento, hay que respetarla y poco más se puede hacer, salvo seguir comprando energía a otros países, a Francia, por ejemplo, en este caso. Sí, sí, sí. Ese es nuestro dilema. O sea, nosotros hemos cometido un pecado muy grave durante mucho tiempo. Javier, tú lo sabes, algunos hemos estado advirtiendo de esto. Hemos estado advirtiendo de otras cosas que son similares y generan problemas a largo plazo que llega un momento en el que te das cuenta y dices, ¿y ahora cuál es la solución? A ver, yo le recordaría a la gente, a los votantes y a los políticos, que hay veces que las cosas no tienen solución. O sea, hay veces que por mucho que hagas no puedes solventar algo que ya está destrozado. Nuestro sistema energético, efectivamente, nos lo hemos cargado. Nuestro sistema lo hemos hecho depender de fuentes muy caras y geoestratégicamente muy difícilmente controlables. Dependemos de un país como Argelia, que está enfrentado con Marruecos, cuando resulta que tenemos interrelación con los dos. Eso era un polvorín desde el día uno. Y no querer verlo era simplemente cuestión de políticos, no querer verlo. Pero es que, Javier, nos pasa lo mismo con las pensiones. Seguimos echando el balón patado hacia adelante, patado hacia adelante, hasta que nos pase lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo con el endeudamiento. La deuda pública la tenemos desbocada. Seguimos haciendo lo mismo con la estructuralización de un montón de partidas de gasto. Seguimos haciendo lo mismo con el gasto autonómico. No hemos solventado un sistema que sabemos que no es eficaz y que genera unas distorsiones de gasto brutales. Y aquí seguimos, no sé, como decía el otro, hasta el desastre final. Son cosas que los políticos no se toman en serio porque saben que en su mandato de cuatro años es posible que no les explote el globo. El pequeño problema es que tú, Javier, y todos los que nos están viendo saben a quién le va a explotar el globo. A todos los ciudadanos, a todos los españoles. Pues que los ciudadanos lo tengan claro a la hora de votar, que eso tiene consecuencias. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Señor Bermejo, le había interrumpido. Estábamos hablando justamente de...